Hace unos días la disputa entre el polémico cazafantasmas Carlos Trejo y el conductor de televisión Alfredo Adame ofreció un capítulo más de su enfrascada pelea que lleva más de 15 años. Todo comenzó una mañana de febrero del lejano 2005 cuando Carlos Trejo asistió al programa de foro TV Viva la Mañana, conducido en ese entonces por Alfredo Adame, el conductor de Televisa. Aseguró que gracias a las promociones dentro de su programa, Carlos Trejo ganó fama a nivel nacional siendo invitado en emisiones exitosas del momento como Nuestra Casa y otro rollo. El programa siguió su curso hasta que en un determinado momento, la discusión entre Trejo y Adame subió de tono por la veracidad de las pruebas de las investigaciones del cazafantasmas, situación que, de acuerdo con el propio conductor, estuvo a nada de llegar a los golpes. El punto de quiebre en la disputa entre Carlos Trejo y Alfredo Adame fue el caso Misel, una joven que en ese entonces era menor de edad y fue grabada por el cazafantasmas para presentar el caso a nivel nacional. La investigación fue un éxito y el video de este supuesto exorcismo fue presentado en diversos programas de Televisa, sin embargo, hubo un pequeño detalle en todo esto, pues la joven era menor de edad y fue grabada sin su consentimiento, además de que tenía un problema psiquiátrico. Alfredo Adame contó a el minuto que cambió mi destino que la joven levantó una denuncia en contra de Televisa, todos los conductores que mostraron el video y Carlos Trejo por uso indebido de documentos privados y daño moral el 1 de abril de 2005. El polémico conductor afirmó que la demanda puso a temblar a Televisa, pues entre los señalados estaban Jorge Coque Muñiz, Jordi Rosado, Adal Ramones, Jaime Maussan y el propio Alfredo Adame. Esta chica levantó la denuncia con justa razón y a todos nosotros nos metió en una bronca monumental, pero la verdad es que el gandalla fue este señor Carlos Trejo, por aprovecharse de esta menor y hacerse famoso mediante una situación delicada. La demanda exigía que Carlos Trejo y Televisa pagaran un total de 30 millones de pesos como parte del daño moral que sufrió la menor. Televisa cumplió con el pago de 2 millones de pesos además de una disculpa por parte de los conductores, mientras que Carlos Trejo tuvo que hipotecar algunas propiedades para no ser arrestado. Dos años después, el 19 de mayo de 2007, el autor del libro Cañitas fue detenido en su casa por las autoridades de la Ciudad de México tras girar una orden de aprehensión en su contra por parte de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, PGJDF. Dos semanas después fue declarado culpable por el delito de uso indebido de de documentos privados, motivo por el que Alfredo Adame lo mandó al reclusorio Norte por medio año hasta diciembre de 2007 cuando salió en libertad tras pagar una fianza de 15.000 pesos. Soy una persona que siempre resuelve sus problemas con la cara en alto y viendo las cosas de frente. No soy fraudulento ni ratero. Fui detenido por un documento que no firmé pero vamos a ver quién lo firmó y cómo estuvo. Tiempo después, Carlos Trejo volvió a aparecer en algunos programas de multimedios, mientras que Alfredo Adame siguió con su trayectoria artística. Ambos estaban en paz, hasta que surgió la polémica de la expareja de Alfredo Adame y el tema del tamaño de su miembro, situación que Carlos Trejo aprovechó para encararlo a nivel nacional. Hace unos días en el programa de primera mano ambos hombres se lanzaron el reto de una pelea callejera con fines benéficos. Ambos afirmaron estar listos para resolver estas diferencias desde hace 15 años con las artes marciales mixtas, sin embargo, aún no hay fecha oficial para esta pelea que ha llamado la atención de propios y extraños. De algo estoy seguro, la pelea de Carlos Trejo contra Alfredo Adame va a estar mejor que McGregor vs. Mayweather. pic.twitter.com barra vn8nxxx chico de las poesías, arroba amoroazua barra baja, mar, 7, 2019 con información de imagen televisión, el universal, cañitas, sobrenatural, excelsiori, publinius, fotos de twitter, youtube y lnn anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver!